hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en tecno red les traigo un nuevo vídeo sobre criptomonedas en realidad es un tutorial súper sencillo que me surgió justo ahora donde les voy a mostrar cómo podemos cambiar nuestros saldos pequeños en vainas a bnb y desde ahí poder utilizarlos o cambiarlos a otra criptomoneda quédate en este vídeo donde te voy a mostrar paso a paso de una forma muy sencilla cómo hacerlo pero antes un mensaje de nuestro sponsor este vídeo llega gracias así de que el de puntocom donde encontrarás licencias oficiales para videojuegos y productos de microsoft como windows 10 pro que estoy comprando justo ahora la licencia es del tipo en 100% original y valida de por vida para un solo equipo esta cuesta 20 con 93 dólares pero si usas el código de descuento r20 te estará costando un poco más de 13 dólares logrando un ahorro de un 35% puedes pagar con distintos métodos de pago entre ellos paypal después de pagar obtendrás la licencia inmediatamente y podrás usarlo para activar tu windows 10 el cual te permitirá actualizar a la última versión de windows 11 totalmente gratis les estaré dejando los enlaces en la descripción y el código de descuento ahora si continuemos con el vídeo como pueden apreciar ahora mismo si me voy a mi cuenta de vainas en la sección de fiat y spot podemos ver que tengo saldos pequeños de distintas criptomonedas esto porque al momento de hacer operaciones se redondean y muchas veces quedan los decimales como pueden apreciar tengo shiva firo usdt slp bitcoin solana ethereum entre otras tengo varias criptomonedas con saldos muy pequeños acá como pueden apreciar normalmente vainas ordena estas criptomonedas de mayor a menor saldo si ahora mismo yo quisiera tradear o convertir el saldo que tengo en shiva o en firo simplemente no lo puedo porque es un monto muy pequeño ya que el monto mínimo para hacer trading es de 10 dólares es así que en estas ocasiones si quisiéramos aprovechar estos saldos pequeños vainas nos ofrece una opción para convertir estos saldos pequeños a bnb entonces cómo podemos convertir a bnb estos saldos pequeños para esto simplemente nos fijamos en la opción donde dice convertir los balances pequeños a bnb en el caso de móvil primero tienen que habilitar la opción pro nos vamos a billetera y dentro de spot les aparecerá la misma opción el procedimiento es el mismo entonces seleccionamos esta opción donde dice convertir balances pequeños a bnb y a continuación nos mostrará una lista con todas las criptomonedas donde tenemos saldos pero con balances pequeños aquí como se aprecia lo ordena de forma alfabética por lo que es importante seleccionar sólo las monedas que deseamos convertir a bnb tengan cuidado aquí para evitar convertir alguna moneda que no lo deseen en mi caso seleccionaré todas ya que prácticamente todas tienen un valor muy pequeño y quitaré sólo esta que no deseo convertir si me voy a la parte superior aquí me muestra resumen donde me indica que tengo 31 monedas seleccionadas me indica el valor de estas criptomonedas en bnb y el valor neto incluyendo la comisión ya que nos cobra una comisión por hacer esta conversión a continuación le damos donde dice convertir nos mostrará este mensaje de confirmación lo confirmamos y a continuación nos dice que la conversión ha sido exitosa si nos vamos nuevamente a fiat y spot podemos ver que ahora todo mi saldo se ha pasado a bnb el cual es equivalente al valor de 13 dólares el cual he podido lograrlo juntando todos los balances pequeños de las criptomonedas que tenía ahora este monto podría sin problema convertirlo o tradiarlo a otra criptomoneda como por ejemplo usdt y bien esto sería todo por este vídeo súper rápido y sencillo espero que les haya sido de ayuda apóyame con tu like y no te olvides de suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo